Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches queridos amigos. Desde Buenos Aires, Argentina, los saluda el streamer indigente. Antes de pasar al vídeo quería comentarles algo mucho pero muy importante. Resulta que estaba mirando las estadísticas y me encontré con que más de la mitad de las personas que visualizan el contenido no están suscriptas. Así que los invito a que lo hagan que es gratis todavía y toquen la campanita para no perderse ninguna novedad. Lo mismo aplica a mi canal de Twitch, streamer-indigente, el cual les dejo linkeado en la descripción. Los invito a que pasen, les dejen un follow y lo compartan con sus amigos para que la comunidad siga creciendo. También les recuerdo que si tienen prank o Modestar Argentina pueden suscribirse al mismo que es gratis todavía. Ahora sí, sin más, los dejo con el vídeo y espero que lo disfruten. No, porque un muchacho me puso ayuda amigo posta, estoy re cagado, me ponen. Y yo no lo leí, digamos, no lo leí al toque y bueno, no sé, no contestó más. Y por eso les pongo, espero que lo que te esté pasando no sea algo grave, ¿no? O sea... Fin de la práctica, es la hora de la verdad. Fin de la práctica, es la hora de la verdad. Bueno, vamos a ver la verdad. ¿Qué pusiste? Mata Reyes. Ah, el Mata Reyes. O vos querés jugar tranquilito una partida de... No, no, no. Está bien, está bien, está bien. Sí, sí, sí. Capaz que estabas pensando, bueno, vamos a jugar una partida tranquila de dinero sangriento. Donde todos seamos felices y nadie muera. Muera, capitana. Solicito reconocimiento a Aéreo. UAB ingresando en la zona. ¡Qué zona! ¿Cómo fue eso, boludo? Ah, un follow. Estoy acostumbrado al nuevo ruido. Exma de Ingulag. Muchas gracias por el follow. Lo que pasa es que como le cambié el sonido y le puse el ching con el pedo, escuché el pedo y yo dije, ¿qué lo mandó? Ah, qué bueno, boludo. Muchas gracias por el follow. Gracias por el follow. ¿Qué haces? Un pedo en mi Twitch. Sí, pues un pedo cada vez que me siguen, boludo. ¿Un pedo tuyo? No. No, estaría a grabar un pedo. Fabi, ¿no? Uy, no, no. ¿Te vas a quedar a grabar un pedo? Ah, bueno, me manda el MP3, ¿viste? Siempre me manda el MP3 de pedo, el hijo de puta. Listo, voy a hacer eso. Voy a poner uno de los pedos de Fabi, boludo, cuando me mande uno. Y ya que suene la voz, ¿viste? ¿Viste que se tira el pedo y hace... Y dice, perdón, perdón, dice, ¿viste? Ay, no. Sí, vamos a la verga. Sí. ¿Se suben? Sí. Ven, dale. No, dale, dale. Subite. Salta arriba, salta arriba. Sí, solo, solo. Salta, salta, salta. Bueno. Equilibrio, vale, ¿eh? No, lo perdimos. No, no. Se echó contra el palo de luz. Ahí va de vuelta. Sí, sí. Acá cada uno tira ese para donde quiera. Ya nos vamos a reencontrar. No, la cucha. No, la cucha. El enemigo en general. No, la cucha. No, la cucha. Bien. Vamos a repatarlos a todos. Lanzado. No, la pablazado. Va en tres, ¿eh? ¿Dónde? 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 ¡Oh! La zona, la zona Estoy yendo hacia el sniper encima, boludo Bien Como estoy sobreviviendo de pedo, boludo, ¿tengo un orto? ¡Nope! Yo había muerto acá, está por acá ¿Qué te dicen? Bien, la bajé, la bajé Loco, siempre quedamos abajo, ¿por qué? Siempre nos toca con gente mala, boludo, no puede ser ¡No! ¿Para qué hable, boludo? Me cagaron a tiro ¡Para qué ama! Estamos dispuestos Besar me quedo la intriga de este chico dylan boludo me puso estoy recagado aunque para mí sabe por qué me puso estoy recagado tengo una teoría de que él estaba mirando el stream y yo estaba en primer plano todo el tiempo boludo con las luces dándome la cara puede ser sí 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 puede ser si fuera algo grave bueno a menos que está recagado espero que no pero si malo debe que no sea así no estaba recagado por lo estaba persiguiendo a alguien a la única persona que vio de online para pedirle auxilio en un streamer a mí y viste pero bueno reitero el enemigo lanzó un uab avanzado están hostiles entrando al área elige un punto de descenso para tu equipo soldado en pedo no dice elige un punto de descenso las pelotas qué punto de descenso puedes elegir acá boludo no altas o masoquista boludo por qué eso es mal pensado puede ser una una que le gusta el buceo no sé si puede ser no a mí me da miedo boludo allá está el campero lo vi lo vi lo vi lo voy a matar no lo banco más no me lo van a tomar boludo ese hijo de puta está canto lo mataron por lo menos a una silla le disparé ahora sí bueno vale bueno ahora vamos despidiéndonos acá de los espectadores que hasta ahora ya no queda mucho pero bueno está el amigo que pasó a hacer el aguante mirá boludos que el flaco se fue boludo dijo bueno tómensela váyanse a la concha firmada pero bueno eh saliste primero saliste primero vale que grandes felicitaciones boludo claro bueno ya estamos con esto ya estamos llegando al final del stream del día de hoy que iban a ser un par de horitas y terminaron siendo casi seis nada les quiero mandar un gran abrazo gracias por el aguante que hacen la verdad que la pasamos muy lindo jugando al CSGO con Leo hablando de eso bueno vamos por partes no primero que todo este es el canal del streamer indigente eso ya lo saben por eso están aquí eh los invito a que eligen fuera del canal si les guste el contenido también que pasen por las redes sociales que están en la descripción el canal de youtube muy importante no olviden pasar por el canal de youtube suscribirse y tocar la campanita que ayuda un montón un montón para difundir el material y que la gente también conozca el stream de forma indirecta a través del canal de youtube eh también les quiero contar hablando de redes sociales que tenemos eh en los próximos días si en los próximos días tenemos eh un par de sorteos un par si dos literal ok eh el primero de ellos va a ser el 26 del corriente mes 26 de marzo a la nochecita por este canal de twitch se va a estar transmitiendo el sorteo que organizó el amigo leomet y al cual me invitó a participar que estamos sorteando dos skins de CSGO si una de ellas es una m4 a4 espacio inhóspito si con stickers ojo y la otra es una usps cyrex statrack ok las dos no evitas así que joya nunca taxi bad así que no olviden pasarse por mi instagram y mirar las historias donde posteo acá todos los días o día por medio el sorteo para que puedan meterse seguir las reglas y poder participar la gorra del canal se sortea el 2 del mes que viene si lo mismo por este canal de twitch se va a sortear por sorteados y se va a sortear entre las personas que hayan comentado el video del canal de youtube ok así que no se olviden de eso también no olviden pasarse por los canales de youtube tanto de leo como el mío y lo mismo las cuentas de instagram para participar de los sorteos después por último eh también pueden suscribirse de forma gratuita a este canal de twitch con movistar argentina o amazon prime video así que no olviden compartir con los amigos ayudar a que siga creciendo que es muy importante ayuda muchísimo especialmente el instagram que si sigue creciendo y alcanza los 10k eh me permite utilizar el swipe up lo cual me facilita muchísimo la difusión de mi contenido porque lo puedo meter en las historias y la gente lo tiene que estar buscando si este es más cómodo para los seguidores y demás así que bueno les agradezco muchísimo la compañía les mando un gran abrazo a todos los que se quedaron hasta el final y seguimos mañana vos se le queres decir algo trascendental para la historia de la humanidad algo que cambie el curso de sus vidas no no yo no puedo pero más que ser un buen inicio de semana más que eso no puedo bueno es un buen mensaje igual así que bueno nada totalmente así que bueno les agradecemos su compañía y seguimos en un ratito con más stream del canal de streamer indigente nos despedimos de ustedes en 3 2 1 bye bye